muy buenas tardes amigos hoy les voy a presentar esta planta veanla que hermosa qué bonitas flores moradas miren sus ramos ahorita está floreando se puede hacer esta planta como una ramada vean cuántas flores tiene sus ramos son largos y tiene muchos ramos mírenlos cómo son de largos muy hermosa esta ya es la semilla ya cuando termina de florear todo lo que es flor son semillas miren cómo vuelan pura semilla esto se siembra en la tierra y ya son otras plantas miren cómo es es la misma flor pero ya seca adentro tiene una semilla esto es lo que se planta está dentro de esta semilla se planta así como está como la flor seca y ya da otro árbol vean lo que bonita tiene mucha flor una ya terminaron de florear están secas y otras están muy hermosas muy hermosas